Bueno, sigamos un poquitito más como para terminar esta parte irreversible de la historia de la termodinámica que es como una especie de, si quieren un largo epílogo sobre todo lo que hemos visto, ¿no? con alguna información más Vamos a llegar hasta principios del siglo XX. ¿A dónde llega todo esto a principios del siglo XX, no? Bueno, acá estamos, este texto es un poco un repaso que escribí o sea, de lo que vimos con algunas agregadas más Por lo tanto, les dije que las leyes fundamentales de la mecánica newtoniana, en general de la física, son invariantes frente a inversión temporal Pero yo ahora les agrego que las leyes, la mecánica cuántica también es invariante frente a inversión temporal O sea, lo que se llama la cohesión de Schrödinger también es invariante Nada más que hay que hacer una pequeña operación más cuando uno, digamos si una historia cuántica es posible también es posible la historia cuántica inversa nada más que uno la función de onda que es la entidad que describe al estado de un sistema físico cuánticamente que es un número complejo es una función compleja un número complejo complejo en el sentido de que tiene parte real y parte imaginaria o sea, la raíz cuadrada de menos uno la versión invertida temporalmente está descripta por esa misma función de onda nada más que complejo conjugada o sea, no importa no tiene por qué al que no se acuerda números complejos no tiene por qué seguirme simplemente se los comento ahora bien así como dije que la ecuación de Schrödinger y la mecánica cuántica básicamente es simétrica temporalmente hay un problema y esto para quien ha leído aunque sea de forma aficionada los problemas que tiene la mecánica cuántica tiene que ver con el problema famoso del colapso de la función de onda que la interpretación de la mecánica cuántica que hasta ahora mejor funciona aunque está es bastante problemática es la que me dice que todo sistema cuántico evoluciona según la cuestión de Schrödinger pero cuando yo le hago una medición y el sistema cuántico me responde diciendo bueno yo le pregunto significa le hago una medición y me dice en qué posición estás el sistema cuántico hasta antes de la medición estaba en una nube de probabilidad y cuando le hago la medición pasa a estar en un estado de posición definida si le mido la posición si decido medirle la velocidad pasa a estar en un estado de velocidad definida el tema es que después de la medición la función de onda colapsa significa que se concentra o bien en un determinado punto del espacio si es que mido la posición o bien en una determinada velocidad lo cual implica una forma distinta de la función de onda pero bueno lo mismo colapsa en un estado en el cual tiene una velocidad definida luego vuelve a evolucionar según la cuestión de Schrödinger pero ese acto de observación es asimétrico temporalmente o sea y ese es un problema pero bueno lo dejo lo dejo planteado porque la medición es un problema en mecánica cuántica porque es un acto que no está descripto por las leyes de la mecánica cuántica sino por una ley adicional ad hoc que me dice que le pasa a un sistema cuántico cuando le hago cuando le mido algo que le pasa y ahí hay una asimetría temporal profunda porque es el antes y el después de la medición ¿no? volviendo al tema de la de la de la asimetría temporal no distinguir entre pasado y futuro también tiene que ver con el hecho de que si yo así como les dije que si una cierta si una si una historia es compatible con las leyes de la física la historia inversa es compatible pero eso también tiene que ver con cuando a mí me dan una historia de un sistema físico descrito por una función matemática cuya variable es el tiempo en realidad cuando a mí me dan eso está bien digamos la convención y esto esto es algo que los físicos tampoco se lo plantean pero si uno se pone en filósofo o en físico filósofo se lo tiene que plantear en ninguna parte me dice nadie por qué la variable t tiene que fluir de atrás para adelante y no de adelante para atrás porque no es simplemente un parámetro de ordenamiento de la historia ¿no? o sea y eso está eso también está ligado al problema de de la misteriosa simetría temporal de las leyes de la física ¿no? digamos yo tengo por eso acá puse la f de t que escribí acá es me dicen que esta función ¿no? vamos a simplificar la cosa supongamos que tengo un sistema físico que está caracterizado por una determinada variable esa variable me describe completamente el sistema físico entonces una historia del sistema físico básicamente es matemáticamente una función f de t donde t es el tiempo y f es esa variable que me caracteriza completamente el sistema físico entonces la función f de t es la historia de ese sistema físico por supuesto que yo tomo doy por descontado que t va de menor a mayor o sea el tiempo avanza ¿no? es el tiempo absoluto de Newton que también es el tiempo de la mecánica cuántica yo f puede también significa f puede ser la posición de una partícula si es mecánica newtoniana o bien puede ser la función de onda de un sistema cuántico o sea en eso lo que tienen en común una mecánica cuántica y una mecánica newtoniana clásica es que ambas consideran que hay un tiempo absoluto que llamamos t ahora decir que las leyes de la física son invariantes matemáticamente se expresa diciendo que si esta función es solución la función f de menos t donde permite sigue siendo el tiempo f de menos t también es solución matemáticamente si yo pongo f de menos t se traduce en otra función de t o sea por ejemplo la función f de t igual a 3 por t ¿no? ¿qué sería f de menos t? y 3 por menos t o sea menos 3 por t bueno entonces f de menos t sería menos 3 por t lo que llamamos f prima de t sería menos 3 por t que es es diferente a a 3 por t o sea f de menos t es otra función ¿no? ahora las leyes de la física me dicen que f de menos t también es solución de las ecuaciones pero entonces si yo digo si yo sé que la la ecuación volviendo al ejemplo ¿no? supongamos que la supongamos que fuera el sistema físico fue una partícula y que está caracterizada completamente por su posición ¿no? entonces x igual a a 3 por el t x la la coordenada de x igual a 3 por t o sea 3 por el tiempo es la trayectoria de la partícula en función del tiempo evidentemente es distinta a otra partícula que se mueve como x igual a menos 3 por t porque la función x igual a menos 3 por t me describe una partícula que se mueve en la dirección contraria en el eje x o sea que son dos historias distintas f igual a 3 por t o x igual a 3 por t es muy distinto a x igual a menos 3 por t en una es una partícula que va hacia la derecha y en la otra es una partícula que va hacia la izquierda pero como para mí t siempre es el tiempo que va hacia el futuro y si las leyes de Newton me dicen que tanto f de t como f de menos t son soluciones me está diciendo que si la partícula yéndose a la derecha es solución la partícula yéndose a la izquierda también es solución bueno eso traducido a un sistema con 10 a la 23 moléculas ¿no? es lo mismo pero aquí como hay 10 a la 23 moléculas tengo historias en donde la entropía aumenta historias en donde la entropía disminuye y para cada historia en donde la entropía aumenta hay otra historia idéntica pero invertida en donde la entropía disminuye y ambas son soluciones bueno todo eso también vale para la mecánica cuántica les cuento como comentario como detalle que la mecánica cuántica se puede formular de dos maneras alternativas y equivalentes una es la de Schrodinger donde está el concepto de mecánica de función de onda que evoluciona y otra es la mecánica la versión de Heisenberg que es el otro papá de la mecánica cuántica que es en función a lo que se llama observadores perdón no observadores observables observables que evolucionen con el tiempo pero no importa no tienen por qué entenderme ni nada es un comentario como curiosidad este bueno y acá como les dije recién esta interpretación que se llama la de Copenhague porque fue la que le dio el físico danés Niels Bohr que lideraba un grupo de investigación en Copenhague que se llama la escuela de Copenhague que propuso que cuando alguien mide algo la función de onda colapsa espontáneamente en el valor que obtuve de esa medición ahora esa ese colapso no obedece a ninguna ecuación ni siquiera es una ecuación es una receta fenomenológica usted mide y obtiene este resultado porque la función de colapso en ese resultado chau y después sí una vez que uno lo deje tranquilo a partir de esa nueva función de onda la que colapsó vuelve a evolucionar con la ecuación de Soria Dinger pero bueno lo cierto es que en la práctica volviendo a la es que hay una dirección en el tiempo de hecho hay muchas direcciones en el mundo de la naturaleza está la flecha termodinámica que es la que vimos está la flecha psicológica que también la vimos un poco el tema del recuerdo el futuro distinto del pasado está la flecha cosmológica que surgió a partir de fines de década de 1920 cuando Hubble descubrió que el universo se expande bueno ¿por qué el universo se expande? no voy a contraerse ¿por qué era un universo más grande desde el futuro y más chico en el pasado? eso se llama la flecha cosmológica del tiempo está la flecha electromagnética del tiempo ¿por qué las ondas electromagnéticas se expanden a partir de un punto y por qué nunca vemos que de repente vengan ondas del infinito convergiendo todas orquestadamente en una antena nunca vemos eso sin embargo las leyes de Maxwell no prohíben eso lo que vemos es ondas que salen de la antena y que se propagan nunca vemos ondas que vengan de quien sabe dónde en forma orquestada coordinada y que confluyan en una antena obviamente para muchos eso indica que hay una relación entre todas estas flechas ¿no? así como porque lo de las ondas se parece a cuando uno tira una piedra al agua y se generan ondas en el agua nunca vemos una piedra flotando y que de repente vengan de la nada se generen olitas concéntricas que se van achicando llegan a la piedrita y la lanzan bueno eso sabemos que tiene que ver con la entropía del agua del aire y qué sé yo qué ahora tampoco vale para las ondas electromagnéticas o sea entonces ahí también hay algo ¿no? y finalmente hay una hay una flecha que es la la flecha la flecha débil porque desde la década del 60 sabemos que las interacciones débiles que son unas fuerzas que que son relevantes en el núcleo de los átomos la fuerza débil es asimétrica temporalmente pero es el único la única de las flechas que les dije que no tienen que ver con que de todas las posibles soluciones a las ecuaciones solamente la naturaleza selecciona algunas sino que esta flecha microscópica tiene que ver con la propia ley así que pero bueno como las fuerzas débiles por su definición son débiles esa flecha no es muy relevante en el mundo macroscópico ahora vamos a como digamos parte final de la clase ver algunos intentos más en entender este misterio del segundo principio de la termodinámica y bueno vamos a hablar como les anticipé de este físico y químico johan joseph los smith austríaco también este que fue bueno fue un gran pionero importante pionero en la teoría de la de la valencia atómica el tema de cómo interactúan los átomos los electrones que intercambian el tema del tamaño de las moléculas etcétera realmente hizo un montón de contribuciones pero bueno él realmente veía esa contradicción profunda y consideraba que era incompatible el hecho de que los átomos obedecieran las leyes de Newton y que el mundo macroscópico sea asimétrico por eso él en un artículo del año 1876 fue donde formuló la paradoja de los smith que es la que les comenté hace un ratito el ejemplo que dio los smith en ese paper en ese artículo es si yo pongo un conjunto de partículas de una caja aislada las pongo inicialmente en un rincón de la caja luego lo que va a pasar es que esas partículas del gas a cabo de un tiempo van a estar desparramadas en toda la caja ahora bien si yo agarro el estado final donde están todas desparramadas agarro ese estado final les invierto todas las velocidades las leyes de Newton me dicen que al cabo de un tiempo van a terminar todas de nuevo en el rincón o sea cuando les invierto supongo que yo pudiera conocer las velocidades de cada molécula microscópicamente yo ahora invierto todas las velocidades y van a ir a parar al rincón esto es otra forma de decir para cada historia hay una historia idéntica de signo contrario ahora obviamente ustedes van a decir bueno pero es imposible yo no puedo ubicar molécula por molécula desparramadas en toda la caja con cada una una velocidad inicial igual a la velocidad opuesta significa que si esta molécula yo la tenía como que iba en esta dirección la ubico aquí le doy una patadita en esta dirección o sea la misma velocidad pero con dirección opuesta eso significa o sea es otra forma de decir hay tantas soluciones en una dirección como en la dirección opuesta es un teorema matemático este entonces para los Smith le parecía también como una pseudo solución proponer este como que la naturaleza tuviera una especie de horror a cierto conjunto de condiciones iniciales o sea decir bueno la naturaleza empezó en un estado muy ordenado y por eso ahora se está desordenado a él le parecía que directamente lo más razonable era decir que a nivel fundamental las moléculas no obedecen las leyes de Newton lo que pasa es que nunca propuso bueno si no obedecen las leyes de Newton que leyes obedecen o sea en realidad para los Smith digamos nunca renegó de las leyes de Newton entonces si nunca renegó de las leyes de Newton pero al mismo tiempo dijo que la única solución sensata era proponer que un gas a nivel microscópico no obedece la ley de Newton entonces bueno no será que esos átomos no son o no se comportan como partículas elementales bueno se quedó con eso con señalar la paradoja y que no y no aceptar la solución digamos de que el universo empezó en un estado muy ordenado otro personaje importante es el el químico porque también hizo construcciones filosóficas este de origen letón pero que después se desarrolló en Alemania Friedrich Friedrich Ostwald fue premio Nobel de química en 1909 hizo importantes contribuciones a la a la catálisis y a la búsqueda de las leyes que están detrás de los equilibrios entre químicos que coexisten entre velocidades de reacción entre cómo distintas soluciones químicas coexisten en un determinado solución cuando están las famosas leyes de Oswald que estudian sobre todo los químicos este bueno él también fue un personaje importante en los debates este sobre el atomismo y el antiatomismo escribió un artículo en 1895 donde él digamos escribió sobre la superación del materialismo científico que es pertinente a este tema que estamos tratando escribe Oswald la proposición de que todos los fenómenos naturales se pueden reducir en última instancia a fenómenos mecánicos ni siquiera puede ser tomada como una hipótesis de trabajo útil fíjense lo que dice es simplemente un error bueno Oswald era otro de los enemigos de ¿cómo se llama? de Boltzmann este error es más claramente revelado por el siguiente hecho todas las situaciones de la mecánica tienen la propiedad de que admiten inversión de signo de las cantidades temporales por lo menos lo mismo la inversión de signo es decir teóricamente procesos perfectamente mecánicos pueden desarrollarse igualmente bien hacia adelante o hacia atrás en el tiempo por lo tanto en un mundo puramente mecánico no podría haber un antes y un después como tenemos en nuestro mundo el árbol podría convertirse de nuevo en brote y semilla la mariposa volvería a ser una oruga y el anciano un niño ninguna explicación es dada por la doctrina mecanicista para el hecho de que esto no suceda ni puede darse debido a la propiedad fundamental de las ecuaciones mecánicas esto es lo que hemos estado viendo este último rato la irreversibilidad real de fenómenos naturales demuestra así la existencia de procesos que no pueden ser descritos por ecuaciones de la mecánica y con esto queda establecido el veredicto sobre el materialismo científico por eso Oswald fue otro de los grandes enemigos de Boltzmann y para él la solución a la paradoja entre la mecánica newtoniana y la termodinámica es negar el mecanicismo a nivel microscópico negar el mecanicismo ahora lo mismo que Lodzmann tampoco produjo no propuso nada alternativo es como decir bueno aprendamos a convivir las leyes de newton se aplican en el mundo macroscópico los péndulos las bolas de billar que chocan ahora a nivel gases sistemas macroscópicos no tengo la menor idea diría Oswald de qué es lo que pasa conformemos con las leyes de la termodinámica macroscópica porque evidentemente la ley de newton a nivel microscópico no se aplica pero claro tampoco propuso nada alternativo la tensión seguía estando ¿no? obviamente eso va en gustos ¿no? pero digamos ¿no? ¿con qué es mejor que existir o convivir? con no saber cómo compatibilizar las leyes de newton con las leyes de la termodinámica o con aceptar que quizá el universo nació en un estado excepcionalmente ordenado no sé por qué bueno eso va en el gusto de cada uno ¿no? este lo que sí digamos a diferencia de Marx Oswald por más que fue un enemigo del materialismo científico y del atomismo asociado a ese materialismo científico fíjense otra vez cómo el atomismo se asocia con el materialismo ¿no? que eso ya empezó desde Lucípio Demócrito pero claro él vivió para ver los experimentos de Perrin sobre el tema que tenía que ver con lo que yo les comenté con el movimiento brogueniano que es el movimiento aleatorio que tienen las partículas microscópicas que dicho sea paso ese movimiento brogueniano obedece ciertas ecuaciones estadísticas que encontró nada menos que Einstein el mismo año que Einstein publica su teoría especial de relatividad publica otro artículo en donde descubre las leyes que gobierna el movimiento brogueniano de las partículas suspendidas en coloidales ¿no? así que bueno todo un genio Einstein o sea que el propio Oswald lo que sí cambió de opinión y aceptó finalmente la existencia real de los átomos pero bueno seguía siendo resolverse el problema de aunque existan los átomos ¿obedece la ley de Newton o no? si yo me quiero resistir a postular un estado inicial muy especial del universo si acepto la existencia de los átomos tengo que decir los átomos en algún punto no obedecen la ley de Newton ¿no? este bueno entonces como si quieren como epílogo a todo este largo discurso que nos llevó la clase anterior y esta si los eones de Boltzmann no tienen cabida en el universo si el universo no es tan grande ni tan longevo como para que nuestra región del universo sea producto de una fluctuación extremadamente improbable entonces quizá el origen de la ley de aumento de la entropía haya que buscarlo en la propia historia quizá la propia historia del universo de alguna manera sea su propia ley en cuanto a esta ley de la termodinámica ahora si la historia obedece unas leyes causales entonces la historia la historia particular que sigue nuestro universo tiene que ver con la con el estado inicial en el que nació el universo en la mecánica determinista newtoniana a cada condición inicial hay una determinada historia determinada por no decir determinista ¿no? quizá la historia de nuestro universo se identifique con el estado inicial de nuestro universo pero bueno también es verdad que con la mecánica cuántica sabemos que el universo tampoco es completamente determinista ¿no? ahora bien por otro lado como vimos que uno se plantea por qué esa variable t va de menor a mayor y no de mayor o menor ¿por qué pensar que la condición inicial es realmente la condición inicial? poniéndonos como un eternalista que está fuera del tiempo ¿por qué llamar comienzo al comienzo? ¿no es cierto? o sea volvemos a este ejemplo que ya viene desde que vimos Platón si la historia del universo ya está escrita de alguna manera y el universo bloque es el verdadero modelo del universo ¿por qué llamar inicial a lo que llamamos inicial y el estado final el futuro lejano? ¿por qué no pensar que es el estado final el que gobierna toda la historia del universo ¿y cómo es el estado final? ¿es un estado de máxima entropía así como el estado final es un estado de mínima entropía? ¿por qué no decir bueno el universo entre comillas terminó en un estado de máxima entropía y ahora aplico las leyes de Newton y luego evoluciono hacia el pasado ¿no? pero bueno todo esto es para mostrarles que el problema de la flecha del tiempo está íntimamente e inseparablemente asociado al problema del tiempo al problema del comienzo del universo del fin del universo y al problema mismo de que es el tiempo esa es digamos la moraleja de toda esta larga historia que hicimos no sé si larga pero bueno intensa entiendo historia que hicimos de la flecha termodinámica del tiempo a lo largo del siglo XIX y en donde nos deja ¿no? en el siglo XX y también en el siglo XXI digamos que antes de terminar con esta parte de la clase vamos a comentar este fragmento de el poeta Elliot Thomas Elliot un poeta de origen norteamericano que luego se trasladó a Londres en relación a tomarse en serio el universo bloque es como que el universo bloque nos permite decir lo que acabo de decir ¿por qué pensar que es la condición inicial la especial? ¿no será que la condición final es la especial? en todo caso son ¿no será que la condición final si el futuro existe ¿entienden? o sea si ya existió y existe si hay una visión eternalista fuera del tiempo en donde el futuro en algún sentido ya es podríamos investigar o preguntarnos ¿cuál es ese futuro final? y entonces preguntarnos ¿por qué el estado final del universo será o bien el lenguaje eternalista es el que es ya sea de desorden completo o de lo que sea y estoy cambiando la pregunta ¿por qué? me voy a decir ¿por qué el universo nació ordenado? es decir ¿por qué el universo terminó desordenado o en donde sea que terminó? ahora si uno se toma en serio el universo bloque al cual adhería en gran medida Einstein y muchos otros en el siglo XX este poeta escribió este fragmento esta estrofa de Burr Norton un poema de Elliot dice el tiempo presente y el tiempo pasado están ambos quizá presentes en el tiempo futuro y el tiempo futuro contenido en el tiempo pasado si todo el tiempo es eternamente presente todo el tiempo es irredimible lo cual es bastante trágico fíjense si toda la historia existe en algún sentido el tiempo futuro este contenido del pasado incluso a nivel de información ¿no? quizá o quizá no pero bueno quizá este contenido en el pasado quizá el futuro tampoco me traiga mucha novedad en algún sentido este contenido en el pasado quizá ahora bien más allá de eso si todo el tiempo está eternamente presente o es eternamente presente el concepto de redención pierde fuerza porque yo si cometí un pecado en el pasado ¿cómo puedo redimirlo en el futuro? si afirca en el futuro está contenido en el pasado lo cual también uno podría responderle a Elliot bueno quizá entonces si todo el tiempo es irredimible tampoco hay cabida para el concepto de pecado ¿no? porque tampoco hay mucha cabida para el concepto del libro albedrío pero es verdad que si el modelo que vale es el de universo bloque el modelo eternalista de tiempo el concepto de redención sea un concepto vacío el concepto de pecado también de culpa de salvación y quizá todo el tiempo sea irredimible bueno y con este final un poco existencialista terminamos la segunda parte de la clase de la clase de la clase de la clase de la clase